Sabe lo que puedo dar, él me va utilizando el extremo izquierdo, él le busca los extremos por afuera, que caen, que generen peligro, que busquen opciones de gol y que metan golpes y siento que eso es el fuerte mío y ahora en los entrenamientos estoy destinándome al máximo, dando mi mayor esfuerzo para luchar por un campo en la titular, él tomará la decisión, pero como te digo voy a lanzarlo al máximo para cuando se me dé la oportunidad aprovecharla y no dejarla, una vez hubo un técnico que el que esté mejor en los entrenamientos es el que va a jugar y así como los que hemos llegado y los que ya tienen tiempo de estar aquí no tenemos nada seguro, hay que ganarse el campo dentro del primer juego, hay que luchar, hay que esforzarse, hay mucha competencia y la decisión que da él, él decidirá quién es el que está mejor preparado para empezar el partido y esperar nada más a aquel toma de decisión y como te digo, espero la oportunidad y cuando se dé aprovecharla y no dejarla ahí.